Oye, luz, pero llegó la rumba En cuestiones de rumba, yo siempre soy el primero Cuando me suena una tumba, me siento el mejor rumbero Hoy les quiero cantar, con todo mi corazón A esa gente que goza, mi música goza amor Oye, luz, pero llegó la rumba 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 Siento que todos gozan, mi música sin igual Cuando el de neco, el piano, y cristian suena el timbal En Cali, Bogotá, también hay grandes rumberos En Cartagena y Barranquilla, ay si saben de lo bueno Dime de allí Con el de ne y su travieso, esto se pone bueno Rumba para los rumberos Rumba por aquí, rumba por allá Rumba para los rumberos A fin, cabien, que van a sonar los cueros Rumba para los rumberos Y la salsa que traigo es para el mundo entero Rumba para los rumberos Rumba, rumberos, que rico Rumba para los rumberos Rumba para los rumberos Rumba para los rumberos Rumba, rumberos, que rico Rumba, rumberos, que rico Rumba para los rumberos Rumba, rumberos Y con ustedes El niño genio del timbal Cristian Cristian